Miércoles preparada para llevarles a ustedes cosas bonitas, historias de vida. Hoy estoy con una mendocina que la verdad es una verdadera historia de resiliencia. Estoy con Nati Acevedo. ¿Cómo estás Nati? Todo bien, gracias por invitarme. No, gracias a vos por venir, bueno, por ser parte acá de este segmento que intento siempre, ¿no? Mostrar historias reales, llevar del otro lado, como siempre digo. Me parece que es tan importante hoy en día y la tuya es un ejemplo clave para muchas personas que están del otro lado, así como esperando algún mensaje esperanzado o que están golpeados o que piensan que, no sé, que la vida les hizo una jugada injusta y acá estás vos. Bueno, gracias Nati, muchas gracias. A vos. Bien, cuento un poquito de mi historia. A los 16 años tuve un accidente en la ruta con mi familia, volcamos y me quebré la columna. Salí despedida, me quebré la columna y tuve una lesión medular. Wow. Y no pude mover las piernas y sensibilidad muy poca. Así que, como digo siempre, volví a nacer en ese momento, mi vida cambió al 100%. Aparte con 16 años, no digo, bueno, obviamente ninguna edad, pero a los 16 años para una mujer es una etapa de crecimiento, de evolución, la adolescencia, donde empezás a descubrir y a conocer muchas cosas. ¿Y cómo fue el momento en donde te enteraste después del accidente que tus piernas ya no iban a poder caminar? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue ese momento? Sí, fue loco porque yo pensé en ese momento que cuando me operaran iba a volver a sentir todo, a mover todo. Después de la operación como que fue un poco duro y dije, bueno, sigamos así. Pero sí, nunca me lo dijeron a mí directamente, no vas a volver a caminar de esa manera, pero te vas dando cuenta. Claro, lo vas sintiendo. Lo vas sintiendo. Es tu cuerpo. Y bueno, dije, bueno, veo hasta dónde puedo mejorar, hasta dónde puedo llegar. Pasa que también me pasó que no me pudieron operar en el momento por infecciones interhospitalarias y todo ese tema. Claro. Son lesiones que se tienen que operar en el momento, pero bueno, tenía que pasar así. Total. ¿Pensás que tenía que pasar así? Yo pienso que tenía que pasar así, sí. Que algo que tenía que vivir y lo tomo de esa manera. Antes decía el por qué, por qué me pasa esto, después lo cambié un para qué. Para qué, qué importante lo que está diciendo. Y como que le vas buscando y le vas encontrando sentido a todo. Total. Y así de a poquito fui viendo que podía hacer un montón de cosas. Terminé el secundario, me vine a estudiar a la universidad. Porque soy de Malargue yo. Claro, sí. Soy de allá. Me vine acá. Entonces fui viendo que podía ir logrando cosas. ¿Pero te costó? O sea, ¿fue mucho tiempo que te llevó, digamos, como a asimilar tu situación, lo que te estaba pasando? ¿O fue de un día para el otro? Bueno, ¿cómo fue tu familia, el equipo de trabajo que te acompañó? ¿Cómo fue eso? Mira, no caí en depresión fuerte. Tenía mis momentos donde me ponía mal. Porque como que tenés que aceptar, te cambia la vida. Total. Tienes que aprender a cambiarte, ir al baño. Son un montón de cosas, como que tu cuerpo cambia. Pero nunca caí en una depresión fuerte, por suerte. Mi familia siempre me apoyó un montón. Las amistades. Qué importante. Y no, siempre le puse ganas. La verdad que me puse a pensar el otro día, caí en algún momento una depresión fuerte. Por suerte no. Por suerte no me lo tomé tan mal. Claro. Como te digo, tenía esos momentos donde sí, tenía un poquito de bajón. Pero Nati, sos un ser humano. Y las piernas, me parece... Siempre digo una frase que la uso mucho y se la digo a mis amigas y la voy a compartir con vos. Uno por ahí siempre se está quejando. Viste que siempre nos quejamos. Nos quejamos de nuestro cuerpo, no nos aceptamos nunca, nunca nos vamos a conformar como nos dio la vida lo que nos tocó. Y siempre digo, chicas, el día de mañana cuando seamos grandes y cuando nuestras piernas ya no sean las mismas, nuestros brazos, nos vamos a extrañar lo que somos en este momento. Y me parece que es lo que vos estás mostrando acá hoy en día con lo que te pasó. Por eso me encanta tu historia. Bueno, tuviste una distinción muy bonita en la Cámara de Diputados la semana pasada, hace dos semanas creo. Hace dos semanas. Digo que me cuentes cómo fue ese momento en donde te llamaron, porque ya hace mucho trabajo en las redes sociales. Sí, sí, sí. Hace un tiempo empezamos a ver las redes sociales, a mostrar un poquito de mi vida para motivar a otras personas, para que vean que pueden tener otra vida. Y fue lindo porque empecé a recibir muchos comentarios, mensajes privados, en donde me agradecían, en donde me hacían preguntas. También subí videos, por ejemplo, cómo subirme al auto. Sí, la escalera. La escalera también, eso también. Porque la realidad, ojalá fuera un mundo recontra inclusivo, que no hubieran limitaciones y nada, pero la realidad es que hay. Entonces hay que adaptarse también a eso. Hay que adaptarse y buscarle la manera de poder pasar esos obstáculos. ¿Te llegaron historias de personas que te decían, estoy en una cama devastado? O sea, cada uno con lo que le toca vivir. ¿Y pudiste ayudarlos a salir de ese pozo o lo que les estaba pasando en ese momento? Sí, como que los ayudo y me lo dicen. Ah, qué bueno. El más reciente de todos es un chico de Italia, por ejemplo, porque también de todo el mundo escriben, es muy lindo. Es que eso es lo que tienen las redes sociales, no hace falta ser mendocino ni nada allá. Somos todos amigos. Tal cual, impresionante. Este chico me escribió en abril. Recién tengo un accidente, quedé en silla de ruedas. ¿Qué me aconsejas? Entonces le escribí un par de cosas, me seguía. Y hace dos semanas me escribió, me dice gracias, porque gracias a tus consejos estoy haciendo deporte, me estoy entrenando, estoy saliendo. Y como que la vida tiene sentido, me dice, tenés razón. Total, qué bueno, ¿no? Qué lindo para vos, me imagino que cómo te llena. Mira, ahí estamos compartiendo en pantalla el momento en donde fuiste distinguida, ahí en la Cámara de Diputados. ¿Cómo fue? ¿Cómo te llamaron? ¿Se enteraron de lo que estabas haciendo en tus redes sociales? Quiero que me cuentes esto, porque es importante también destacar lo que está haciendo la provincia también, de visibilizar estas cosas. Sí, es buenísimo. Es buenísimo. Sí, yo conocí a la concejal Eugenia. Ya habíamos estado hablando por varios temas de inclusión, porque me había visto también en las redes, había interesado. Y después me llamaron para decirme que me querían hacer un reconocimiento. Tamara, diputada Tamara. Entonces fui, igual yo me imaginé otra cosa, ¿me entendés? Yo llego, bueno, voy, me dan algo y listo. Y era un acto, la verdad que me emocionó mucho. Qué lindo. Me emocionó mucho porque digo, guau, algo estoy haciendo sin interés de nada, ¿me entendés? Como que me nacía y comparto cuando me nace algo. Cuando digo, bueno, esto lo voy a compartir para que otros lo puedan hacer. Y digo, realmente, guau, cómo ha llegado a la gente. Le encontraste el sentido a lo mejor a lo que te pasó. Exacto. Que seguramente te llevó tiempo y lo estás encontrando ahora. Cómo con tu experiencia y con lo que te pasó, puedes ayudar a otras personas. Y aprovechando que te tengo acá, Nati, quiero que me hables como sociedad y como persona que está en una silla de rueda. ¿Cómo está la sociedad hoy en día para la inclusión de personas con distintas discapacidades? ¿Y cómo te sentís vos hoy como sociedad estando en una silla de ruedas? Bien, yo estoy viendo con el tiempo que está cambiando un poco, la gente está abriendo su cabeza. Se está normalizando de a poquito la discapacidad. Ya no te miran raro, ya como que te ven como uno más. Porque hay muchos prejuicios con ese tema. Se está hablando mucho, se está hablando mucho y desde mi lado estoy notando un poquito más de inclusión. Falta todavía, falta pero siento que se está trabajando de a poco. De todas maneras, algo que conté la otra vez, que por ejemplo, para ir a un bar tengo que estar preguntando si hay baño. En la mayoría de los bares no hay baños adaptados. ¿Y rampas? También, en algunos no hay. Otros sí, tenés la entrada, pero el gran problema es el baño. Mirá vos, uno que por ahí no lo piensa, ¿no? Y qué importante esto que está diciendo, porque el baño es una necesidad que tenemos todos. Básica. Ir al baño. También otra cosa que escuché que comentaban, el tema de las veredas, que por ahí están como muy dañadas, hay muchos pozos y te limita a ir a algún lugar. Exacto, exacto. Yo digo, ojalá toda la ciudad fuera como la Ariste, como la han dejado ahora que está tan linda. Claro, total. Sí, no, no, a veces se complica, se complica. O en los lugares donde estudiamos, en alguna facultad o en algún colegio que también estén preparados. Me pasó a mí. Ah, ¿te pasó? Me pasó en la Universidad del Congreso, cuando fui, no había ascensor, había un ascensor de carga que se rompía siempre. Entonces me tenían que subir o bajar la escalera. Medio año estuvimos así hasta que hicieron los ascensores. Ah, pero los hice. Ahora están los ascensores y hay un baño. Bueno, que deje la huella ahí. Bueno, qué bueno que eso, que a raíz de lo que ven con algún alumno, que uno por ahí lo desconoce, porque no creo que la gente sea mala, sino que uno del desconocimiento o el no saber, que se vayan preparando. Bueno, en este caso la universidad en su momento no lo tenía, pero que hoy ya lo tenga, está buenísimo. Y nada, eso, lo vemos y lo sentimos. Por eso quería que cuentes vos y que también, siempre digo lo mismo, hoy en día viene un mensaje bonito, le viene bien a cualquier persona. Hay alguien en casa, viéndote, que no sé, le pasó cualquier cosa y piensa que no va a salir y que está tirado. Quiero que te los compres y que hoy te conviertas en una superhéroe. Tienes una sonrisa hermosa. Ay, gracias. Muy bonita. Yo digo siempre, tenés dos opciones, o quedarte adorando y quejándote o salir a vivir. Y hay una vida hermosa y depende de uno la vida que quiere llevar. Uno toma las decisiones. Por ahí uno le echa la culpa al entorno, pero no, empieza por uno y después el entorno te va acompañando. Total. También va viendo tu actitud. Total. La actitud de uno es lo que más importa. El intentarlo y siempre digo que los límites están en la cabeza. Esa es mi frase. Esa te la leí. Por ahí se complica, pero pedir ayuda también, aprender a pedir ayuda es algo que yo también aprendí. Qué bien. Porque ha sido un proceso, no ha sido de un día para el otro, ha sido un proceso de que por ahí te sentís que molestás al otro y no, y no molestás al otro. Bien, viste que uno por ahí también es orgulloso. Sí. Pero eso del ser autosuficiente está bueno también, porque está bueno serlo, pero también está bueno decir, che, mirá, me pasa esto, necesito tu ayuda. En cualquier cosa. Exacto, en realidad nadie es autosuficiente. Total, total. Con o sin discapacidad. Total. Es así. Bueno, me encanta, mirá, aprovecho que estás acá, no quiero llorar, pero me acaban de decir que mi papá abrió los ojos y que nos está viendo, por algo también yo tengo a mi papá muy enfermo que está encerrado en el hospital, así que me dijeron que giró la cabeza y que está viendo el programa, así que también le mando un beso enorme. Yo me pongo muy sensible también porque, bueno, también digo que nunca habla tierra y que hoy en día vos estás acá en Cisla de Rueda y que, bueno, a todos nos pasan cosas. Y no es victimizarnos, no es venir a dar lástima, al contrario. Es venir a decir y a mostrar que hay muchas personas que le pasan cosas y que sufren y que pueden salir de ese sufrimiento. Por eso, Nati, desde el momento que conocí tu historia, dije yo la voy a tener acá y agradezco muchísimo que te has tomado tu tiempo. Te felicito por lo que haces en las redes sociales. Si podemos compartir una vez más la cuenta de Nati para que la sigan, para que se pongan en contacto, para que le hagan preguntas, lo que quieran. Acá tenemos a una chica de 37 años que a los 16 años la vida les jugó una mala pasada que terminó siendo una buena jugada, si lo vemos así. Y está acá contándonos con una sonrisa de punta a punta. ¿No saben lo linda que es la noticia, la sonrisa de Nati? O sea, no le pude sacar la vista en toda la entrevista. Gracias, Nati. Gracias a vos, Nati. Y también felicitaciones a la provincia. Bueno, y están muchas Nati más y no a bajar los brazos. La vida es una sola, hay que vivirla, disfrutarla. Hoy estamos acá, mañana no sabemos. Lo que sí sabemos es que vinimos solos y nos vamos solos. Nada más, es así. Así que, bueno, nos vamos a un corte. Nosotros nos quedamos acá a hablar.